Sí, amigos, esto es Alternativa Natural en su versión interactiva. Estamos contestando los textos interesantísimos que ustedes tienen a bien enviarnos. Tengo aquí un estudio interesante que quiero compartir con ustedes, pero mientras llegue el texto vamos a seguir con los textos. Yo creo que podemos... Podemos entrar aquí. Sí, tengo textos aquí, pero son de situaciones bastante repetitivas. Nos da tiempo de cubrir algo de la noticia en lo que... Tengo un artículo que viene de Medline Plus, que dice Últimas Noticias de Salud. Y este artículo habla de que la cirugía no siempre es necesaria para una forma inicial del cáncer de mama, según un estudio. Y miren ustedes qué interesante, dice que no se encontró una diferencia en la supervivencia al cáncer de mama, lo que es el cáncer, el carcinoma ductal in situ, que es esas letras que ustedes ven ahí que dice C, D, I, S, cáncer ductal in situ, de bajo grado entre las mujeres que se sometieron a la cirugía y las que no se sometieron. Miren que, miren, miren qué importante es esto. Y entonces, y es reciente, el 3 de junio de esta semana pasada, el miércoles pasado, dice la cirugía para un tipo muy inicial de cáncer de mama, no mejora de forma significativa los resultados de las pacientes, según una investigación que plantea dudas sobre el uso excesivo de la cirugía para esta afección. Los investigadores examinaron los datos de más de 50.000 casos de lo que se conoce como carcinoma ductal in situ, C, D, I, S, una forma muy temprana de cáncer de los conductos lácteos, según un equipo del hospital Brinham, Brinham and Women in Boston, el C, D, I, S, es el tipo más común de cáncer de mama no invasivo. Y vamos a pasar a la próxima, la próxima, sí, a esa misma, a la próxima laminilla, dice, las aproximadamente 60.000 mujeres que son diagnosticadas cada año con C, D, I, S, que es ese tipo de cáncer de bajo grado, en Estados Unidos, representan entre el 20 y el 25% de todos los casos de cáncer de mama. El 20 o el 25% de todos los casos de cáncer de mama, apuntaron los investigadores. La cirugía sigue siendo el estándar de la atención del C, D, I, S, para todos los grados, pero los investigadores cuestionaron ese método, igual que nosotros lo hemos cuestionado, y lo hemos estado cuestionando por mucho tiempo. Pero vamos a ver, vamos a ver por qué lo cuestionaron en la próxima laminilla, dice. El estudio fue liderado por el Dr. Yasuaki Zagara, cirujano del Hospital Brigham and Women's, y del Centro Oncológico Dana Farber Brigham y el Women's. Su equipo encontró que en las mujeres con cáncer ductal in situ de bajo grado, la tasa de sobrevivencia de 10 años fue del 98.8% entre las que se sometieron a la cirugía en el momento de su diagnóstico o poco después, y del 98.6% entre las que no hicieron la cirugía. Una diferencia, fíjate, que en realidad no amerita todo el estrés y el sufrimiento y todo lo que sufre la mujer. Porque hay que ver a largo plazo, hay que ver a largo plazo que las quimioterapias, siempre que se utilizan, van a cortar el span de vida de la persona. O sea, no hay forma de que una persona que recibe quimioterapia dure lo mismo que iba a durar sin la quimioterapia. Así que, en estos casos, pues tenemos que ese es un aspecto bien importante de cada uno de los tratamientos y de las recomendaciones que se están haciendo. Mira, tres vistas más adelante. Dice, estoy de acuerdo en que el carcinoma ductal in situ se trata en exceso en Estados Unidos, dijo la doctora Allison Stabrook. Ahora, se trata, ¿cómo dice? En exceso. En exceso. Y es lo que siempre hemos señalado, de que hay una gran exageración en esto. Dice, esta es la jefa de cirugía de cáncer de mama del Hospital Mount Sinai Roosevelt en la ciudad de Nueva York. Se trata de un trabajo excelente que nos ofrece datos para utilizar al hablar sobre la cirugía o simplemente el seguimiento mamográfico con nuestras pacientes que tienen un CDIS de bajo grado. Pero la doctora Stephanie, jefa de cirugía oncológica del Hospital Lenoxil, se mostró más cauta. Dice que el próximo visual que al observar este tipo de cáncer es difícil utilizar la supervivencia como el punto final de un estudio. Un punto final más importante que no se observó en este estudio. Si hubo o no reducción en la cantidad de cánceres invasivos que se diagnosticaron, si no se trataba el CDIS. Dice, quizás las mujeres que tienen un CDIS no tratado luego contraen un cáncer invasivo que amerita una cirugía más agresiva o quimioterapia con unos riesgos añadidos y esa es la preocupación que tiene esta doctora. Ver solo el punto final de la supervivencia sin observar cómo llegó allí la mujer dicta mucho de ser equivalente. Lo que me llama la atención de este estudio, fíjate, es que no están tomando en cuenta los cánceres hormonales en el seno que son de naturaleza estrogénica. Fíjate que no las están tomando en cuenta porque están yendo directamente, lo están generalizando lo que están haciendo. Lo están incluyendo todo en este estudio que no hace la diferencia. Y al no hacer la diferencia siempre me deja a mí la laguna, la interrogante de cuántos de esos cánceres pueden ser hormonales y cuántos pueden ser de los conductos mamarios. Lo que sucede, fíjate, lo que sucede y hace poco estuve viendo el informe, un informe que prepararon un grupo de médicos en Estados Unidos que cuando se trata un tumor, cuando se estirpa un tumor necesariamente no se está acabando con las condiciones que pueden hacer que el cáncer se desarrolle en otra parte del cuerpo. O sea, que independientemente de si se opera o no se opera, hay unas condiciones que hacen al paciente, lo convierten en un paciente de alto riesgo que necesariamente con estirpar un tumor y dar quimioterapia, no se está resolviendo eso. Y fíjate cómo hay... Y nosotros lo hemos señalado siempre, o sea, nunca hemos tenido una posición diferente a esa. Siempre hemos estado de acuerdo que un cáncer, por ejemplo un tumor que se estirpó, dejó siempre células que se van a extender por el cuerpo y que en cualquier momento, si la persona no hace un cambio en su estilo de vida y de alimentación, se van a reproducir en otro órgano. Sí, porque si el sistema inmunológico y las condiciones que tenía ese paciente inicialmente dieron lugar para que se desarrollara ese cáncer en ese lugar, con que le estirpen el seno, con que le den radio o quimio, si no se cambian esas condiciones, si no se cambian esas condiciones, los niveles de estrógeno siguen altos, los hábitos alimentarios erróneos siguen altos, aquellos aspectos emocionales y de estrés siguen altos, pues esa persona eventualmente va a tener también un riesgo mayor de desarrollar cáncer en cualquier otra parte del cuerpo y por eso es que hay metástasis, porque precisamente no es porque no se hayan removido necesariamente todas las células o que se fracasó con el tratamiento de quimioterapia, es que las condiciones siguen siendo las mismas. A veces todavía el paciente no ha salido del hospital y ya el médico le está diciendo que puede comer de todo lo que quiera porque me lo han expresado a mis pacientes en la oficina, han ido a nuestra oficina a buscar cambios. Le llevan una comida tóxica, en el mismo hospital le ponen un plato tóxico. La razón principal por la que han ido donde nosotros es porque no le ha hecho ningún sentido el postulado de que se pueden ir para casa a vivir y a comer todo lo que habían comido antes sin hacer ningún tipo de parámetro. Nos dice, caramba, espérate. Porque la gente que han escuchado y han leído, y eso les hace una lógica, el hecho de que ellos entienden que hay que hacer unos cambios. Claro. De que no se puede seguir viviendo en la forma que se ha vivido, porque ahí están los resultados. Pero entonces, estos médicos que están en este ambiente de tratamiento de cáncer, la mayoría, le dicen al paciente, ya puedes comer de todo, vete, date buena vida, que ya te sacamos el cáncer. Y eso es lo único que hace que la persona se descuide, la persona no intente cambiar su estilo de vida y de alimentación. Y ahí es donde vienen los problemas graves y serios de la metástasis, como tú señalaste, que es que ese cáncer que se estirpó de un lugar, pues se va a reproducir en otro, eso es lógico. El ambiente está tóxico, las circunstancias lo ameritan, los genes están activados y el organismo está debilitado. Así que están todos, todas las escenografías. Además, que la misma cirugía, la misma cirugía descompone al sistema inmunológico temporariamente. Es un estrés adicional. Y tarda el sistema en recuperarse. Por eso es que tenemos que tener conscientes los detalles y todo eso que puede hacer que no solamente se establezcan los parámetros para que usted sufra de cáncer, sino que también lo mismo que hace la gente, los mismos estilos de alimentación y de vida que le producen un cáncer son los mismos que lo hacen más vulnerable, sufrir de diabetes, artritis y todo este tipo de enfermedades degenerativas que están afectando a la mayor parte del público en general. Mismo patrón, mismo patrón de vida. Tenemos que ir a una pausa amigos, regresamos con más de Alternativa Natural en su versión interactiva.